Y esto va de Chile con Amor Hasta Los Ángeles, California Para nuestro gran amigo Pacantiz ¿Qué será de mi vida si te alejas? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será si pierdo tu cariño? No me dejes, no, no Por favor, no me cierres la puerta Déjame entrar Sabes que yo estoy arrepentido Yo voy a cambiar ¿Qué será de mi vida si te alejas? ¿Qué será de mi vida si te alejas? ¿Qué será si encuentro tu cariño? No me dejes, no, no Por favor, no me cierres la puerta Déjame entrar Sabes bien que estoy arrepentido Yo voy a cambiar ¿Qué será de mi vida si te alejas? ¿Qué será de mi vida si te alejas? ¿Qué será de mi vida si te alejas? ¿Qué será si pierdo tu cariño? No me dejes, no, no Por favor, no me cierres la puerta Déjame entrar Sabes bien que estoy arrepentido Yo voy a cambiar ¿Qué será de mi vida si te alejas? ¿Qué será, qué será mi amor? Que será el cristal Yo voy a empezar No me dejes, no, no Dó ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos cumbiando el mundo!